raza querido auditorio muy buenas hoy domingo 14 de enero del 2024 espero que hagan ido a misa están reportando aquí en las dudas con el junior que hay algo a la roja hay muchos elementos y es efectivo porque porque está lleno de elementos de la cruz roja y cargos volteados quién sabe si se vendrían a voltear para acá o qué pasó a lo mejor fue un conato un accidente múltiple vamos a ver qué haciendo zancadillas a ver todos aquí querido auditorio pues están cambiando raza lo nunca antes visto algo bien se puso las pilas el comandante sasher qué pasó jefe qué es lo que estamos viendo me estaban avisando que tienes un desmadre aquí no está bien qué es lo que estamos viendo ahorita aprovechamos este domingo desde las 10 de la mañana nos vivimos aquí con todo el personal y los que somos técnicos de extracción vehicular quisimos compartir un poco de conocimiento con el demás personal en donde todos estamos practicando el uso de la herramienta de las fijadas de la vida que normalmente les conocemos no estamos practicando de cómo se estabilizan los vehículos volteados cómo se usa la madera cómo se usan las fibas y todo la herramienta para que el vehículo no tenga un movimiento y nosotros pueda sacar la víctima de una manera más segura y el otro vehículo que es de este lado pues están usando lo que son las quijadas de la vida no las herramientas de corte que son hidráulicas como se desprenden y y pues ahí poco a poco todos los muchachos han tenido la 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 oportunidad de pasar no de estar trabajando y de palparlo porque muchas veces que nos hacen fáciles es muy fácil abrir el hocico pero ya los hechos es otro rollo y pues es algo muy padre puede ser más como alrededor de unos 30 elementos agradecemos a a todas las personas que nos ayudaron que nos mandaron comida y comimos desde la mañana quien les mandó comida híjuela voy a quedar mal porque adrián vía fue que correteo pero sé que mandaron pizzas mandaron tacos del compadre quedó algo porque no he comido sí ya ya llégale ah bueno mandaron este carne ajada de todo y como te digo pues vamos a estar practicando son para puros socorristas o puede venir otra persona aquí ahorita estamos trabajando puro personal de Cruz Roja a excepción de Kevin que nos pidió de la coordinación de la juventud la oportunidad de sumarse y aprender y pues estamos trabajando a ver vamos a este en este vehículo que van a hacer acá andamos haciendo lo que es la estabilización del vehículo mira como te puedes dar cuenta ahorita te voy a mostrar David subete al vehículo se va a subir al vehículo ese es David como puedes ver es un vehículo que no esté estable ok vamos a trabajar con la estabilización muchachos ahorita vas a ver la diferencia de cómo se estabiliza cuando ya se queda estable el vehículo de qué manera queda ¿no? para evitar que el vehículo se voltee u otras cosas es lo más importante raza y por eso es que tienes que andar en la Cruz Roja tienes que ahí le ponen los taquetes ¿qué es lo que están haciendo ahí? hay una estabilización con escalerillas aquellas enfrente ¿no? van a escalerillas unos barrotes notense que están trajes nuevos se está poniendo casco por si le llega a caer para cubrirse los cuernos atrás de ese pantalón ancho son unos popotitos popotitos baila rock and roll con el sachel y pues ahí lo están estabilizando miren cómo se ve se siente el sachel está presente esto está viéndolo gracias a los patrocinadores Tacos Luis muchas gracias por patrocinarnos está Gasolinera La Primera Socoada está Dulcería Las Torres Carnicería Garibay Los Liborianos están en presentes Pro One Carnicería Garibay ya lo dije Se Inca La Hormiga Seguridad Privada Ramos Cell City está Gasolinera Chevron Bacanora Las Trincheras Baratocho Pizza House Calidad y sabor casero Optica La Alegría Quilluz Autopartes Palo Verdes Gasolinera La Primera ya la mencioné Llantera Angulo Cervecería La Patria Winman Real Center Carnitas El Mayo Gracias a todos los patrocinadores podemos llevar este este trabajo que está haciendo la Cruz Roja perdón a ustedes y pues la neta del planeta es algo bien es algo bello para el camello lo que está viendo usted tenemos queso de trincheras con chiltepín sin chiltepín ya saben ahí anda el hermano incómodo del del sachel no digo por quien como porque luego se van a sentir los demás no lo están estabilizando vamos a ver si se mueve o no se mueve y por allá están cortando un carro aguanten el corte sachel apúrele porque tengo que ir al corte del carro apúrele muévale muévale están platicando ahí o que están haciendo a ver que están haciendo aquí levántate eso porque no te oigo que están haciendo ok si no más si usted cree que los de la Cruz Roja nomás andan dando la vuelta pues no también tienen riesgos y aquí aquí que vemos con esos cordones verdes que van a meter un chingo de palo raza nunca habían echado tantos palos estas muchachas guaxenli que ni califiquen ahí están muchos andan nomás viendo están las manos en la cintura sin hacer nada ahí va el ahí está listo listo ya saben enfrente a ver David 360 grados 360 grados vamos a checar junto con ellos yo voy atrás de la juventud ahí le están checando le están pateando algo bien raza querido auditorio esta es la Cruz Roja de mi querido Cabolca traía un niño ahí está un zapato de un niño de una niña listo como quedó a ver David va para arriba vamos a ver si les quedó bien que obole le dan una caguama a este cabrón porque quedó todo listo como pueden ver eso realmente es la estabilización de los vehículos que no corren riesgo las personas que están adentro ni las personas que vamos a trabajar para sacar a las víctimas eso es una estabilización completa ok vamos a ver muchas gracias muy bien sonrían y la fuerza estará con ustedes miren ahí está un cordón fosfo fosfo y venimos a donde está el otro grupo se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada a ver qué rollo vamos a ver chapo ya lo mareaste todo lo acabamos ya hace tarde pues mira no no se estaba ya con el estabilizador aquí lo que estamos haciendo es un retiro total del toldo del pecho del vehículo para sacar a un paciente ya botamos las puertas las dos puertas ya lo que sigue es hacer cortes para quitar el toldo completamente ok ahí te encargo el camacocos ahí te encargo el camacocos barato la baja si ahí se están poniendo los trajes especiales querido auditorio pues para estar viendo aquí estamos la cruz roja está chambeando en domingo no descansan algo bien tienen equipo pues nuevo comandante la puerta de guarda la puerta de los dos que me dan listo cortadora el equipo este donde lo trajeron o como lo consiguieron que rollo el poste A este equipo fue donado hace dos años por la minera un equipo hidráulico de la marca son equipos que se manejan a base de presión hidráulica de un líquido hidráulico que están esas líneas probadas a más de 10 mil libras por presión o sea es una fuerza extremadamente brutal mucho que si una línea llega a romperse un mal manejo se puede estamputar la pierna entonces el por qué se usa este equipo de zapatos este equipo de protección los cascos guantes y todo es por lo mismo porque hay que cuidarlos hay que ver vamos a ver cómo cortan aquí vamos acá vamos a ver esto es en Caborca Sonora México están capacitando a la Cruz Roja cuachen no está en el cine está viendo artículo séptimo del observador síganos en todas las redes sociales miren nomás qué chula ahí está cortándolo ahí está esto esto es gracias a Penmon que donó este equipo raza querido auditorio algo bien le mandamos un saludo a Ángela que nos está viendo a Ramoncito Gastelo eso va para el kilo y arda Alex y nos vamos a ver jálatela más para acá jálatela más para acá jálatela más para acá vamos a ver cómo la cortan aquí están todos los de la Cruz Roja miren siempre tiene que haber comunicación abriendo cerrando y no son las piernas es la mandíbula que está cortando para que para que me dejes ve la mitad era de la lupita yo pensé que me estaba cuidando y no para que dejarla ver ahí está cortando cortando ahí está este vidrio lo puedo poner en vitro care vamos a mover hacia el otro lado raza ahí cortó completamente algo bien algo bien por algo es el comanche esto son los rabanitos los chiltepines cortando 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 Hay barras, querido auditorio, guachenlo, ya, ahí sale el toldo completito, y ahí está, bueno, un retiro del toldo completo, el toldo es el famoso techo que conocemos, y como se puede dar cuenta, queda libre el espacio para sacar a las víctimas, sacar de una manera más correcta, en el que, pues, los menos lesiones que le puedan causar, más aparte de las que ya tenían por el accidente, ¿no? Entonces, pues, mira, queda un acceso completamente libre, con víctimas traseras, delanteras, y, pues, este es el trabajo que estamos haciendo, tuvimos la oportunidad, eh, en el mes de octubre, noviembre, eh, de ser capacitados para extensión vehicular, eh, intermedia, o, pues, de carga pesada, y, pues, es lo que estamos compartiendo los muchachos, ¿no? Ahorita vamos a trabajar con aquellos dos vehículos, como les ves, y, pues, este es el equipo de las víctimas realmente trabajando, trabajando, y, cada día capacitándonos, no solamente en lo que es la atención prehospitalaria, no solamente en la atención del paciente, sino también herramientas que ayudan a llegar a los pacientes. No, pues, muchas gracias. Están los buenos de la película, mira. Muchas felicidades a todos, echenle ganas. Y, pues, esto es en Caborca, Sonora, México, para el mundo entero, Caborca, capacitándose. Bien, aquí está el comandante Sachel, hay muchas mujeres, hay bastantes mujeres, hay, pues, de tocho, ticho y tacho, señoras, señoritas. Y, pues, esto es lo que, se habla bien de la Cruz Roja. Hay que echarle ganas, raza, querido auditorio. Dentro de este, pues, agradecerle a Grúas Tom por el apoyo del espacio, los vehículos, nuestro espacio personal para que nos ayudaran con el manejo de los vehículos. A nuestro presidente Abraham Mier, que nos apoyó dentro del presupuesto para que esto se llevara a cabo. En cuestión del equipo hidráulico, el líquido, pues, es caro. Él nos ayudó por parte de ahí de Protección Civil, pues, el presidente municipal dijo, vamos, hiciste que estén capacitados. Hay que darle chamba. Así, y, pues, agradecer, como te digo, a todas las personas que nos apoyaron. Lamentablemente no tengo la vista de quiénes son los que mandaron comida, pero recuerdo la charolesa, el faro. El taco Luis. El taco Luis. El quilluz. Las pizzas del faro. El choki por los tacos de vapor de su mamá también nos mandó 25 órdenes. Mucha gente nos estuvo mandando y al pendiente, ¿no? Funeral de Carrillo también nos apoyó con las carpas. Ahí pensé que con Muertito. No, no. No, todo bien. Y, pues, ahí está, bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Algo más que le quieras decir? Nada, nomás decirle a la gente que muchas gracias por el apoyo que nos dan ahora con lo que es la revalidación de placas. En la aportación que se hace a lo que es la Cruz Roja, creo que son 72 pesos. Ese dinero sí llega. Aquí está, está demostrado en nuestro placas, en nuestro equipo. Ambulancias nuevas que estemos al pendiente. Cascos, guantes, todo. Todo se gasta. Diesel, gazas, guantes y todo lo que ocupamos con día. Oxígeno y todo, pues, ahí se ve reflejado. Y, como te digo, estamos al pendiente y capacitándonos día con día para, pues, que Caborca tenga una Cruz Roja realmente buena, de buena atención. Y seguir trabajando en esto. Muchas gracias. Gracias a ti, güey. Sachel para presidente. No, no, no. Habla bien el vato. Algo duro. Con esta bonita imagen me voy, raza, querido auditorio. Recuerden darle me gusta, compartirla. Y si ven a los de la Cruz Roja, bomberos, échenle un billete, un pesito, no pasa nada. Recuerden que es bien utilizado ese dinero. Que Dios me los bendiga. Estamos al millón. Échenle ganas. Échenle ganas.